El huracán Otis arrancó árboles, ramas y hojas que ahora se han secado y representan un volumen importante de combustible para detonar más incendios forestales en Acapulco, advirtió la ambientalista Mónica Corazón Gordillo. Considera que las secuelas de Otis siguen presentes a poco más de cuatro meses de haber impactado en el puerto. Por ello, considero que todos los ciudadanos deben contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente. Urgió el apoyo de brigadistas de otras entidades para conllevar en sofocar los incendios registrados en distintos puntos de la ciudad. Desgraciadamente, el 40% de nuestra vegetación fue arrasada por Otis y quedaron los cuerpos de estos seres, los árboles quedaron ahí tirados secos, la hojarasca, etcétera. Y obviamente, el nivel de sequía que tenemos y el calor que empieza a incrementarse aunado a los descuidos humanos cuando se generan quemas por querer quemar basura o por querer quemar inclusive a los propios árboles que quedan ahí, pues se están generando estos incendios forestales. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.